Bueno, pues hoy queremos comenzar este vídeo con unas espectaculares imágenes desde la Estación Espacial Internacional en directo, para los que no lo sepáis, en Meteo Vigo, en la zona de multimedia, tenemos imágenes que emite la NASA desde la Estación Espacial Internacional en tiempo real, podemos observar en estos momentos una zona donde están incidiendo los rayos solares, vemos por aquí, por esta zona de la pantalla, zonas donde en estos momentos es de noche, y comenzamos con estas bonitas imágenes porque queremos comentaros que creemos que el cambio de patrón por fin ya está aquí, creemos que la situación está evolucionando para ver más precipitaciones, más abundantes en la península ibérica, la zona del noroeste, la zona de Galicia, ya está entrando en esta dinámica en las últimas semanas, podemos decirlo así, y creemos que esta situación se va a ir extendiendo al resto de la península y las lluvias y la nieve en las montañas van a llegar para quedarse. Bueno, pues como os comentábamos antes, creemos que los cambios ya están aquí para quedarse, creemos que este cambio, esta dinámica que ha ido evolucionando en las últimas semanas, sobre todo aquí en el noroeste, ya hemos visto más dinamismo, hemos visto ya más frentes activos que han dejado precipitaciones importantes, estamos ahora mismo, estamos a día 27, domingo 27 de diciembre, esta noche está madrugada y mañana lunes 28 vamos a tener un frente muy activo que en principio ya va a barrer buena parte de la península ibérica, va a dejar precipitaciones abundantes, de cara a lo que es mediados de semana vamos a tener otro frente bastante activo y en principio creemos que los cambios ya están aquí, os vamos a explicar ahora con la ayuda de los modelos numéricos por qué va a venir este cambio, por qué van a venir las precipitaciones con más frecuencia a la península ibérica, por qué las precipitaciones, sobre todo las temperaturas también, van a estar más acorde a lo que es de esperar en esta época del año y os vamos en principio a contar lo que creemos que va a suceder a medio y a largo plazo. Bueno, como os comentábamos, vamos con la ayuda de los modelos numéricos a comentaros por qué vamos a tener este cambio de patrón, por qué vamos a tener una situación ya más acorde a lo que es de esperar en esta época del año y aquí podemos ver en este modelo numérico anomalías de geopotenciales, en esta zona, en este mapa, vamos a poder ver las zonas donde están dominando más las bajas presiones y las zonas donde están dominando más las altas presiones. En el anterior vídeo os comentábamos que la zona de Azores iba a ser dominada ya claramente por las bajas presiones, esto ha sido así y claramente podemos ver cómo al oeste de la península ibérica, todo lo que es la zona de Terranova, incluido la zona de Azores hasta las Islas Británicas, está siendo dominada claramente por las bajas presiones y de ahí esas anomalías negativas y en cambio aquí en el sur de Europa tenemos claramente dominio anticiclónico prácticamente casi perpetuo que está evitando que las borrascas entren y no se afecten y vemos esas anomalías en rojo muy marcadas. ¿Qué va a suceder a medio plazo y a largo plazo? Vamos a verlo ahora en una secuencia, vamos a ver lo que va a suceder, la evolución y como podemos observar esta zona de altas presiones va a comenzar a entrar hacia latitudes altas, el vórtice polar se está debilitando y va a permitir que zonas de altas presiones, burbujas cálidas se vayan formando en latitudes altas y como las bajas y las altas presiones son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar, lo que va a hacer estas altas presiones al adentrarse en latitudes altas es obligar a que las bajas presiones y la circulación ciclónica baje de latitud y nos pueda afectar. Esto que vemos aquí se llama bloqueo, es un bloqueo como el que hemos tenido aquí en la zona del sur de Europa, pero que al trasladarse a latitudes altas, al ejercer el bloqueo sobre esa zona, obliga, como comentamos, a que las bajas presiones tengan que descender de latitud y afectarnos. A continuación os vamos a comentar un poco con un poco más de detalle esta situación para que veáis lo que va a suceder aquí en la península. Bueno, en este otro mapa que vemos aquí es un mapa ya de geopotenciales y de presión y podemos observar, aquí tenemos la península ibérica, como comentábamos antes, zona claramente dominada por las bajas presiones, con presiones muy bajas, geopotenciales muy bajos y presiones realmente bajas, borrascas muy profundas, pero que al llegar a esta zona de aquí, como podéis ver estos colores, más amarillos, más anaranjados, es una zona donde las altas presiones impiden que nos puedan afectar las borrascas. Quiero que os fijéis en esta zona de aquí, la zona del sur de Europa, la zona de Italia, como el modelo numérico conforme vayan pasando las jornadas, esto sería el lunes, mañana, podemos ver como la circulación ciclónica ya comienza a afectar más a las zonas del noroeste, podemos observar las borrascas, como se van desplazando, y todavía vemos en el Mediterráneo como dominan las altas presiones. En cambio, según vamos avanzando, podemos ver como las bajas presiones seguirán avanzando por el Atlántico, pero en la zona del sur de Europa ya no va a estar tan dominada por las altas presiones, las altas presiones en Europa, como vemos, se van a ir desplazando, camino de latitudes altas, y podemos observar como, esto sería ya a finales de esta semana, tendremos circulación marcada en el noroeste ciclónica, con precipitaciones, en principio ya afectarán a otras zonas, no solo del noroeste, y si seguimos avanzando podemos ver ya como hacia el final de semana, hacia el domingo o lunes, como en la zona del Mediterráneo tendremos ya bajas presiones, con lo cual, digamos que ese muro que teníamos en el sur de Europa para el avance de las bajas presiones ya no va a estar ahí, el anticiclón subtropical, en principio, parece ser que se van a mantener presiones ya más normales, 1025 topascales milibares, y con esas presiones ya no tiene tanta capacidad de bloqueo, y las borrascas, en principio, van a entrar por la península ibérica, van a dejar precipitaciones más generalizadas, que afectarán no solo a puntos del noroeste, sino a otras zonas del país. Bueno, pues vamos a terminar este reportaje, como hemos comenzado, con imágenes en directo de la Estación Espacial Internacional, en estos momentos está atravesando Canadá, y a modo de resumen podemos deciros que creemos que ese patrón que os hemos anunciado para este otoño-invierno, que no se ha producido, lógicamente, en este otoño, creemos que ya está aquí, aquí en Galicia ya hemos probado una borrasca, una incursión de borrasca con precipitaciones importantes, pero en el resto de España, la verdad, es que prácticamente ni las han olido. Mañana, lunes 28 de diciembre, vamos a tener un frente ya más activo, dejando precipitaciones ya más importantes en zonas no solo de aquí de Galicia, sino en otros puntos de la península, y de cara a mediados de semana, otro frente nos volverá a barrer, volverá a dejar precipitaciones abundantes, y en general vamos a evolucionar hacia una situación de borrascas por latitudes más bajas, bloqueo en latitudes altas, va a hacer que las borrascas desciendan de latitud, y que se encadenen unas con otras, y nos lleguen para dejar precipitaciones abundantes. Aquí en la península podemos tener algunos temporales, podemos tener ya nevadas, vamos a tener nevadas en cotas altas, pero vamos a tener unas temperaturas ya más acorde a la época del año en la que estamos. Como os comentábamos, creemos que el cambio de patrón, que parecía que nunca iba a llegar, ya está aquí para quedarse.